Dime, 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 a ver si aguanta el camupeo, lo vas a aguantar, a ver si lo vas a aguantar, a ver si lo vas a aguantar, aquí va lo suyo cabrón, y llámenle el hipocheco, a ver si todo aguanta el camupeo. Los códigos cambiaron y nosotros en la calle seguimos invictos, y yo ando con los panas en la industria y tu sabes que somos distintos, y los códigos cambiaron y en la calle nosotros seguimos invictos, y yo ando con los panas en la industria y tu sabes nosotros. Yo sé que les duele y les molesta que se quite más diario, no es mi culpa que ustedes no tengan vocabulario, no es mi culpa que mi labi me haga ver como un sicario de frenteto, tienen miedo, son bravos en los comentarios, te va cuando me vea, ya lo sabe con respeto, podrán coger más views, pero en algo soy discreto, las mías son orgánicas y las tuyas, algo me dice a mi que tu careces de talento. Ando en volante, en una jeepeta, dándonos la ronda, prendo un feeling porque después de esto hay que subir la nota, se los di todo en la cara y le quite los kilos y poca, y si pregunta quien lo hizo dile que fecao es bruta. Y yo ando con los panas en la industria y tu sabes que somos distintos, y los códigos cambiaron y en la calle nosotros seguimos invictos, y yo ando con los panas en la industria y tu sabes nosotros. Persona en la arrogancia cambia, ya no soy el mismo, ahora soy un hijo de puta, siempre fui bueno de niño, me cansé de las cogidas de pendejo en este juego, me puse pa' la vuelta para alimentar mi ego, hay dos o tres pendejos que me tiran por los come, montasen en una pista y zumban como se supone, es que no tenían presión y me romcan por allá, cerca de la larga, el que las escribe, el que las gata, el que te hace la pista me lo marca. Por eso no los busco, los mato y los entierro, cabrón tu eres un gato y en esto yo soy un perro, ya mismo sale Jocho después de quince años preso, donde el respeto se paga con el respeto. Y ya nada es lo mismo, los códigos cambiaron y nosotros en la calle seguimos invictos, y yo ando con los panas en la industria y tu sabes que somos distintos. Los códigos cambiaron y nosotros seguimos invictos, y yo ando con los panas en la industria y tu sabes que no somos los mismos. Oye, yo se los dije que yo soy otra cosa, no sé, yo soy como un marciano, algo así diferente, yo no sé, la pimeo está cabrón, papi te está hablando, yo cago en roda, roda.